¿Vale, con que estamos todos? ¿Se ha impartado aquí? ¿Quédate algo, Manu? Vale, pues cuando veráis. Antonio, ¿qué haces tú? Bueno, ¿qué haces el micro, por favor? Que haces por los cámaros. Hola, Carlos. Antonio Jiménez de 2 a 0. Respareciste el domingo pasado en Cádiz. ¿Cómo tienes el tema de la pierna? Que hemos visto alguna imagen y tal, pero ¿cómo estás después de todo? ¿Voluseo, partido y...? Buenos días. Mejor. Después de estos dos o tres días después del partido, mejor. El partido se volvió a abrir un poco, pero ya está totalmente cerrado y está muy bien. Y la verdad que este día de descanso ha mejorado muchísimo. Y además, bien para el momento, no sé si decir, dependiendo de la temporada, pero si una fase de partidos, dos en casa, luego están cerrando fuera, partidos son los que hay que estar a pleno rendimiento. Sí, ya entramos en el último tramo de la temporada y ahora, si durante la temporada son todos los partidos importantes, ahora ya cada partido es muchísimo sumando los tres puntos y nos va a dar mucho. Y como dices, pues ahora vienen partidos bonitos, partidos duros y todos queremos echarlo. Raúl. Raúl. De Petro de Calo. Quería preguntar al presidente de esa línea, de que si no hay un poco a la baja arriba, con Willy, que se puede jugar como Diño, que sigue teniendo molestias, pero otra vez, con molestias, sin pie, que es impresionante. ¿Cómo ha visto también la aportación de los chicos, no, Iván Navarro y Fran Gómez, pero la verdad que está jugando mucho en esta fase de la temporada, no, como para tener que apostar por ellos, aunque hayan. ¿Qué ha visto aquí? Pues muy bien, yo creo que los chicos han cumplido con muy buenas notas y, bueno, yo llevo aquí un mes, prácticamente, lo que he tratado todos los días y el míster lo lleva la vida, durante todo el tiempo que lleva, ¿no? Me refiero a que son jugadores que conocen y que con confianza y se les saben las cosas nos pueden ayudar muchísimo. ¿Más compañeros? ¿Estoy? Ahí lo tienen atrás. Hola, Carlos. Por recordar, una vez que me han preguntado por el Estado y demás, te pregunto por el rival, por el Algeciras. Un equipo que ha cambiado mucho en el mercado invernal, que trata de escapar de abajo. Un equipo que quizá en este momento se estará todavía acoplando, no sé si eso es una buena o mala noticia para el pueblo. Bueno, el domingo va a ser un partido muy difícil, ¿no? La segunda vuelta después. Los equipos de abajo siempre suman mucho más puntos, ¿no? Y ganan más partidos que los que están ahí en otras zonas y tenemos que tomarnos el partido, pues, como todos los que nos estamos tomando, ¿no? Serios, a salir a ganar desde el primer minuto uno y que se note que estamos en casa y hacer nuestro fútbol. Y yo creo que haciendo las cosas que nosotros tenemos que hacer, pues, lo va a tener más difícil, ¿no? Encima. Después voy a ir a la consulta. Me gustaría que nos dieras tu opinión del partido de la señora pasada del Javi. ¿Qué pasó? ¿El Córdoba ha parecido a otro completamente distinto? A ver, me imagino que te lo agradezco todo el mundo con el viento, ¿no? Y es que... No, lo vi. Lo viste. Es muy difícil, es muy difícil porque no podía andar, sobre todo en la segunda parte, no se pueden andar dos pases. Yo hace tiempo no jugaba ya con tanto aire, tanto levante, ¿no? Y la verdad es que es un día difícil, un día duro, un día de los que hay que pasar y competir de otra forma. Yo creo que después del 0-1, pues, el partido no pasó nada. Absolutamente nada, ¿no? Y, bueno, esa jugada ahí de un fortuna y un poco, ¿no?, del penalti. Sí, pero son partidos que durante la temporada, pues, te suelen dar unos dos así y hay que competir de otra manera, hacer el trabajo de otra forma y... Y después de adelantarnos, pues, yo creo que nos tendríamos que haber llevado tres puntos porque es que no, no pasó nada. Pero, lo que te puedo decir del partido. El Algeciras no ha ganado todavía fuera de casa, uno de los peores visitantes del Grupo Cuarto. ¿Te dice algo o eso es anécdota más que estadística? ¿Cómo lo ves? Pues, lo que nos dicen es que tenemos que apretar más para para, que siga esa racha que tienen fuera, ¿no? No nos podemos... con los datos que nos dan, no podemos creer que va a ser más fácil, ¿no? Son equipos de fútbol, 11 contra 11, puede pasar cualquier cosa en un partido y nosotros tenemos que estar preparados, para entrenar duro y... y mentalizarnos de que va a ser duro el domingo y todo lo que quede. ¿Alguna? Bien, acción, lo que inconscientemente, inconscientemente, no sé, estar ahí viene totalmente el rocío a partir de la siguiente semana. ¿Sería distinto afrontarlo ese chocante de Cartagena también en casa, arriba directo, después de una victoria, no? Bueno, claro. Es importante no... en casa no perder puntos. Y ahora que tenemos dos en casa, pues, primero vamos a pensar en la decida y... y trabajarlo. Pero, si es cierto que tenemos dos partidos en casa, sería importante conseguir los seis puntos. ¿Algo más, compañero? Muchas gracias. 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 Hasta luego.